¡Belusa, toma el costal, ve a la ventana y pónselo en la cabeza! ¡Belusa, toma el costal, ve a la ventana! ¡Cólito de verbo, toma el costal! ¡Mételo en tu pata, chupada! Muy pronto, ¡Hola! Es hora de recuperar nuestro hogar. Algunos héroes... ...son indomables. ¡Es hora de la siguiente fase! Las travesuras de Peter Rabbit. ¡Gracias!